Estaban llevando adelante este corte, están aquí con nosotros para hablar o van a dar una conferencia de prensa, los escuchamos. Bueno, lo primero que queremos decir es que vamos a tener una reunión a las 17 horas con el Ministro Nacional de nuestro Gobierno. ¿Alexis Guerrero? Alexis Guerrero, eso es lo que nos tramitió Bernie, pero también anteriormente lo que nos habían transmitido el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, fue el que estuvo a la mañana conmigo y me pidió que liberemos parte del corte y lo hicimos y después vino Bernie. ¿Y ahora mientras tanto qué puede pasar? ¿Pueden cortar de nuevo? Porque veo que están en la banquina pero no se han ido. Pero esto es lo que estás viendo vos los compañeros de acá, pero tenés que ver que acá en el Doxur hay muchos más camiones que están cortando, no solo de Benedetti sino también Shell y todo el tema del puerto. ¿Es un modo de presión o de mensaje? Bueno, acá nosotros no hicimos presión, no, nosotros pedimos reunión al Ministerio, ya hace varios meses. ¿Qué pasa si no hay solución con el Ministerio? ¿Podrían volver a cortar la autopista? No sé cómo contigo. Digo, en principio ya hoy va a haber reunión, hay un inicio de negociación. A las 17 horas hay reunión, nosotros los camiones van a quedarse acá estacionados, tranquilos, como se van a quedar estacionados en todo el país. ¿Eso qué significa? ¿Que si la reunión no funciona vuelve el corte? Y nosotros buscamos soluciones. Si no hay solución o no hay una mesa para solucionar, que me decían, me van a tomar un café, no sirve. Repasamos al reclamo, por favor. Ahí estabas entonces escuchando... ¿El reclamo cuál era, por favor? El reclamo es la tarifa. Nosotros aceptamos la tarifa que dice el gobierno, lo que plantea para los graneleros. Nosotros necesitamos que esa tarifa sea el piso, no el techo. Esa tarifa que es el costo del trabajador nuestro, las multinacionales, las transnacionales y los dadores de carga, trabajan al 50, 30, 40% menos. Y nosotros con eso no lo podemos hacer. Tenés encima ahora el gasoil, que en algunos lados sale 140 y en otros lados sale 300. Entonces nosotros no podemos. Nos piden gomas, que está bien, que nos pidan la goma. Está bien que nos pidan que estemos a regla. Está todo bien. Ahora, si nosotros no le podemos pagar el sueldo a un trabajador nuestro, no podemos comprar una goma porque no nos alcanza, bueno, esos son los problemas. Y el gobierno tiene que entender que es un problema. Y nosotros decimos que gasoil en nuestra Argentina hay. Gasoil lo tienen guardado las multinacionales, ellos tienen guardado el gasoil. Y el gasoil que se va en camiones al exterior y los barcos que se van con gasoil, le decimos al gobierno, señores, paren de sacar el gasoil afuera y pongan el gasoil a nuestros compañeros. En la ruta se quedan los compañeros nuestros, dueños de camiones, no somos el sindicato de Moyano, Moyano defiende a sus trabajadores, nosotros defendemos a aquellos que tienen un camión, dos o tres camiones. No somos empresarios que tenemos 100 o 100 camiones. No, somos compañeros que tienen 100, uno, dos o tres o cuatro camiones. No somos. Repasando entonces, disculpe, para ahora a las 17 va a haber una reunión, mientras tanto ustedes dejarán los camiones aquí a la vera para esperar el resultado de esa reunión. Entonces vamos a quedar resultados y también tenemos que hablar porque tenemos cuatro compañeros presos en tres arroyos y queremos que los suelten porque fueron a defender nada más que su sueldo. Entonces las multinacionales, cada vez que vos levantás la boca, te vienen y te apretan, como hoy nos apretaron diciendo que nos iban a reprimir. Nosotros no tenemos miedo a la represión, tampoco somos loquitos, vamos a defender el derecho de cada compañero nuestro. Y si hay un hombre preso, los vamos a defender. Tocan a un camionero, nos tocan a todos. Gracias, señor, por hablar con nosotros. Allí escuchaban entonces las palabras. Por el momento, fluye aquí el tránsito, a las 17 horas una reunión. Se esperará a ver qué es lo que sucede después para ver si finalmente vuelve a realizarse un corte aquí o no. Muchas gracias, Agustina. Gracias. Bueno, la inquietud está planteada.